Música Bien amigos y aquí estamos en PvP Ya tiene rato en el episodio 5 Ya no ha hecho un video de PvP Y pues dije por qué no Y me fui a Karis y pues estuve en Karis Y hasta ahora he matado muy bien Lástima que no grabé las mutanzas Pero estuvo muy bien No me fue tan mal Pensé que me iban a matar rápido pero no, no fue tanto A lo mejor suben porque son nivel bajos aún Pero igual yo no esperaba Matar así de fácil todavía Entonces aquí estamos en PvP Y esperando a que salgan los Darks Creo que ya se asustaron o no sé Salgan, salgan Nada más para hacer una demostración Anda, gracias Ya salgan, ya salgan Y hago una demostración de cómo Ay, pero ni me atacan Bueno ¿Vieron mis grandes títulos? ¿Vieron mis grandes títulos? Y eso que soy Full Rake, o sea No tiene una decencia Soy Full Rake Y wow No lo logro apuntar Lo vieron, lo vieron, lo vieron Sí, bárbaro Y bueno pues aquí aprovechándome de que soy 70 y ellos No, nada más Jaja Uh, malos Ah, bueno pues Aquí Saltando, saltando A ver, bueno Espero que salgan más este Más Darks Más Darks Salgan, salgan malditos Salgan Bueno, ya nos salieron Me gustaría saber dónde están Y es que Ahorita en los mapas nuevos deben mandar Pero En los mapas nuevos hay muchos Darks Y entonces No, como que no No doy tanto No hago milagros Les recomiendo a todos los magos Que cuando quieran matar así luchadores o algo Porque son lo que hay más en 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 PvP Se pongan Full Rake y algo de Int Un poquito de Int Y un helado Y con eso las Porque los luchadores casi nunca traen Este, defensa Y por eso saco Esos críticos a los luchadores Si Si Viene un mago o algo O alguien que no use magia Alguien que use magia Como más bien dicho Es el que te va a matar Así de simple Pero así Contra luchadores Se les va a complicar más Y Full Rake Casi siempre Nunca vas a poder contra muchos O sea Vas a poder contra 3 Y Y a lo mucho Pero si ya son muchos así No dudo que puedas así Es más fácil Siendo Full Rake Es más fácil PvP 1 contra 1 PvP 1 contra 1 Y pues así A los maguitos Es lo que les recomiendo Y nada Sigo con mis mismos sets Del episodio 4 No he hecho nada Ningún cambio Mismo set Y pues ya no salieron darkies Y pues ya no salieron darkies Morí Ok Eso no estuvo bien 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 Por suerte Soy muy inteligente Y guardia Y guardia Punto de ubicación Para joderles Chi 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 Así que Ahí ando Y ¿Dónde estoy? Piu 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 Esperan Era Yo quería morir Era nomás para probar Que saliera Que dijeran Ah este ya murió Pero no No he muerto Estoy aquí Escondido Ok A ver Uy Uy Lo cierro Casi cierro Chi chi A ver Bueno 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 Pero salgan Es que ya no hay darkies Tengo que ir a Vamos a cumplir Guad Guad D2 Guad D1 Bueno Vamos a ver A ver A ver que tal Bueno A ver que tal Nunca se sabe Nunca se sabe Vamos a ver A jungla ya fui Y no había Ni un alma Entonces No tiene caso Volver a ir Uno que otro dark Lo vi por ahí Pero estaban Dentro de Los fuertes Y pues no podía hacer nada Vamos a ver Que tal acá Quiero ir a D2 Que es donde Elevan los 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 Level Bajos O sea Kill fácil Kill fáciles Yo tengo Pez globo Yo tengo pez globo Compras Májajaja A ver Tu 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 Ya saben Negocios mientras mientras grabo cuánto vendo un pez globo y no no es un pez globo de los que todos conocen así se llama el arma dime un aprox feo ay si ay no se no se no se es rico y no me quiere decir no quiere compartir su sabiduría ah mira aqui esta mi otro bro cuánto vendo un pez globo a ver mierda ok veinte veinte te veo en caris bueno lo siento por este negocio pero la crisis llama la crisis llama veinte caca son veinte caca veinte caca ok te veo en bodega ojojo amo los puntos de ubicación ok vamos a guardar uno para aqui ah mira ya tengo uno en decir todos ah genial 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 me avisas me avisas cuando llegues y asi amigos asi se hacen negocios como la ven veinte veinte 20 caca mas rico soy jajaja ok no es mucho pero en algun futuro si sigo asi seré rico jajaja tendre mio un caca caca Más vale que sea base star Si no, no me lo va a comprar Porque no me acuerdo, creo que era Dex Pero igual me lo compra Le digo, cómpramelo Tengo un extraño crecimiento donde no va a ser base star Pero bueno, no importa Y ahora preguntamos aquí ¿Hay darks? Díganme que hay darks Díganmelo Ok, no Vamos a ver, vamos a ver Ni un alma, ni un alma me dice si hay darks o no ¡Felicidades! Ni fa por tu 70 A tt de wit Los pibes y yo Interesante Ah, de la furia Orale No sé quién sea Pero ya hice anuncio Publicidad A ver No sé si hay que decirte 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 si